La pereza ha llegado. ¿Cómo va, Cris? ¡Ay, qué lindos tus aritos! No, recién me estaban... se reían las chicas porque... Es Alicia, el País de la Maravilla. No, mirá lo que son. Es Alicia y su vestido es una taza de té. Sí, es precioso. Y de esas manías que uno tiene. Es muy tierno. Vos sabés que de chica... perdón, uno conserva cosas de chico. Por supuesto. Te quedan cosas. Claro. A mí siempre me encantó Alicia. Siempre. Y una vez vi estos aritos y me los compré. Y dije, bueno, cuando los use me van a preguntar. Todo el mundo. Y tengo que bancar a Alicia. Muy bien, la bancamos. Pero recién les decía a las chicas que hay la versión de Tim Burton de la película, ¿viste? Que me encanta porque es como una nena que le decían hacer esto y a ella no. A ella le interesaba ser curiosa y buscar y qué sé yo. Y así descubre ese mundo loco que todos conocemos por el libro. Pero esas cosas que quedan... ¿Ustedes tienen así cosas de la infancia que les quedaron prendidas o no? Sí, a ver, un poco, mucho del chapulín colorado. Tengo un montón de muñequitos, remeras y eso. Y después ahora no sé... ¿Del chapulín? Chapulín. Y a mí en el colegio me decían Yaggy, el de Scooby-Doo. Me muero, me muero, me muero, me muero. Claro, era un poquito más encorvado, tres pelitos en la barba, todo platito. No, no, no. Yaggy, Yaggy. En el colegio me decían Yaggy. Perdiste ahora. Qué gracioso. Perdiste, Pablo. Pero es simpático. Sí, claro. Perdiste. Es simpático. Perdiste, no soy Yaggy. Bueno, a mí yo me sentía realicia. Así como diciendo, buscando recovecos. Después cuando pude me compré, bueno, aparte de estudiar literatura inglesa, me compré una vez el facsimil, ¿viste? Del libro. Sí. Porque ese libro, además de llevarte a un mundo de sueños, hay un momento, ¿viste? Donde ella está enfrentando, donde en su sueño, en este mundo loco, está enfrentando a una tirana, ¿no? Que es la reina roja, que quiere cortar cabezas por todos lados y que dice esto de primero la sentencia, luego la evidencia. O sea, no había juicio. Entonces, y vos te empezás a... Es real, ¿no? Claro. Tremendo. Tremendo. Entonces te empezás a poner mal, porque ella está viviendo un momento que no sabés qué le va a pasar. Y la reina roja dice, off with the head, cortenle la cabeza. Y en ese momento, increíble, viene el ejército de la reina roja. Ella lo ve venir y ve que son cartas, porque son, ¿viste que es el mazo de cartas? Sí, sí, sí. Y le dice, salgan ustedes, que solamente son un mazo de cartas, le dice. Y vuelan las cartas y ella se despierta. Pero esa parte me parece genial, porque es como un canto a no tener miedo. A decir, bueno, para esto no es un ejército, esto es solo un mazo de cartas, salgan de acá. Y en el sueño ella termina exorcizando el peligro, ¿no? Y se despierta. Pero bueno, a mí siempre me... Fíjate que me lo acuerdo así, como si lo leyera ahora, y me parece como un mensaje espectacular. Yo te iba a decir si podemos hacer analogías con todo eso. Toda mi vida las hice, ¿eh? Toda mi vida las hice. Porque creo que... A ver, la libertad... Hay un lugar que empieza que es nuestra... Nosotros mismos, nuestra imaginación para empezar. ¿No? La libertad de imaginar. Y esto es también lo que de chico te instalan las historias. Te ayudan a imaginar. Y es tan importante. Te crean un mundo, además, donde vos podés. Siempre digo, no sé si a ustedes les pasa, cuando nosotros tenemos de niños un estímulo con algo relacionado con el arte, una vez me dijo un amigo que le encanta la lírica. Le digo, che, ¿y vos de dónde sacaste esto? Y me dice, mirá, una vez mi viejo, que le encantaba la lírica, me trajo de chiquito al colón. Durante años me olvidé. Punto de quiebre. Me olvidé durante años. Y un día, cuando vas creciendo, te empezás a sentir más cercano a tu viejo, más cercano a tu vieja. Y dije, voy a ir al lugar donde me llevó mi papá. Y ahí, dice, me pude enamorar de lo que en ese momento, cuando me llevó, yo no tenía la menor idea. No lo entendía, ¿viste? Entonces, yo siempre digo, hay que estimular a los chicos con algo artístico. Porque te queda, ¿viste? Es una semillita. Estaba recién chiquiando, yo siempre busco datos de la señora Cristina. Su primer programa de radio, AM, importante, vamos a decirlo de una manera. Es cierto. Antes de acá, era Cristina en el País de las Maravillas. Es cierto. Lo que me putearon por ese nombre. Me putearon muchísimo. Y bueno, y hace dos años, acá la promo era Cristina llega arriba a Davi, ¿ya? Escúchame. Siempre jugando el doble sentido. Pero ¿sabes por qué me puteaban? Porque yo ese año me fui a Radio del Plata. Y cuando yo entré en la radio, quería más o menos ir más al centro. Después se rehizo, recontra Kirchnerista. Entonces lo relacionaban con Cristina. Y este país no era de las maravillas. Ahora, ¿cómo había nacido el nombre para mí posta? Esto lo conté ya, es medio ridículo, pero le voy a contar. Resulta que yo me voy a Punta del Este, de vacaciones. Únicamente en mi vida que me voy a Punta del Este. Tengo menos Punta del Este, ¿viste? Que la, ¿cómo se llama? Que la foca de Mar del Plata. Entonces. Los lobos marinos. Los lobitos marinos. Claro. Entonces, claro, era una persona no conocedora de Punta del Este. Si yo un día tengo la mala idea de ir, digo la mala idea por lo que me pasó, voy a Montoya, a la playa, yo nunca había ido. Hacía un calor, de esos calores que vos decís, hoy el infierno se instaló entre nosotros. Y yo no tengo la mejor idea, no tengo mejor idea que ponerme a entrenar. Bueno, me pongo a entrenar. Hacía un calor. Yo me sentía la chica, ve y vos, chico, estoy entrenando, no me importa el calor, ¿viste? Estoy acá, o esto, esto, pinto. Vos podés, vos podés. Te raza, te raza. Y en eso me mando corriendo al agua, porque ya el calor era insoportable, quemaba, la arena quemaba. Me meto al agua impunemente y no sabía que había bancos de arena. Sí. Y desniveles muy impresionantes. Muy profundos, sí. El calorazo que yo traía encima hace que se me acalambre una gamba. Ah. ¿Y qué hace? Y me empiezo a ahogar. Ah, pero es tremendo. Me sacaron los guardavidas. Yo en ese momento no me salían las palabras ni para gritar. Cuando me salió, help, así, del último, el último tranco de aire, me sacaron los guardavidas. Fue una escena bastante ridícula. Janina Latorre la suele contar mejor que yo. Porque terminé, viste, escupiendo pescaditos, pero aparte una señora al lado, una señora que estaba al lado de ahí, me decía, nena, nena, tenés que comer una banana. Yo tenía el agua y decía, que no aparezca un paparazzi porque la escena es feroz. Decía yo. La nota. Claro. Termina todo eso. Y yo dije, me pude morir. No, cuando bajás de los ríos. Claro. Decís, mirá lo que me pudo haber pasado. Me pude morir. Les agradecí a los guardavidas. Y cuando volvía al hotel, estaba por la barra, iba caminando y decía, ¿Qué hizo? Che, ¿qué pasó? Y de ahí le escribo a la persona con la que organizábamos todo lo del premio, y le digo, quiero que se llame así. Porque yo estaba, había quedado en un ánimo. Vos en tu mundo, en tu nube. En un mood de, no me morí, viste. Sí, sí, sí. Fue tal cual, lo estoy contando. Y ahí, lo que pasa es que el país empezó a hacerse recontrapelota y el nombre no se entendía. Claro. No iba. Me acuerdo que un día me criticó hasta la nata, viste. Seguramente ni escuchaba el programa, pero claro, el nombre era como, parecía Cristina a la otra, ¿entendés? Claro, claro, claro. Qué gracioso. Y nadie iba a pensar que lo mío tenía que ver con Alice. Olvídate. No, no, nada, nada. Mira, ¿cómo será que tiene los aritos? Tengo los aritos. ¿De dónde son los aritos? Los compré en una boutique que una vez se instaló y después creo que se fue. ¿Son de acá? Sí, acá. Ah, mirá, son preciosos. Pero era como, no sé si era francesa, ¿ok? Que se instaló en uno de los shoppings y, pero a mí, yo vi los aros de Alicia y dije, ya, no me importaba si eran ridículos. No, pero escúchame. Y bueno, pero somos grandes. No importa, somos grandes pero todos tenemos ese área lúdico dentro nuestro que está muy bueno y que no se debe perder porque nos permite inclusive poder seguir transitando todo lo que tenemos que ir viviendo. Totalmente. Así que está buenísimo. Totalmente, sí señora. Y vos nada, él el Chapulín y Yagui. No, sé que yo no. No quieren contar estos dos. No, es que no. A veces digo, fui adulta desde que nací. ¿Qué sé yo? No tengo. Que siempre lo cuento por qué hago, estoy trabajando de esto. Soy fanático de los Tichiflados. De los Tichiflados. Muy fanático. Bueno, genios. Siempre cuento que cuando llegaba del colegio, en vez de verlos Tichiflados, me ponía a escuchar Radio Rivavia, escuchaba Antonio Carrizo. Me quedaba hasta las nueve de la noche, escuchando la radio mientras estudiaba. O sea que vos estás cumpliendo un sueño. Totalmente, siempre lo digo. Siempre. Me levantaba con la rea, yo soy de los que duermen con radio abajo en la almohada. Yo me levantaba a las siete para ir al colegio y ponía diez, quince minutos del inicio de la rea, que empezaba a las siete. Che, Rubén, yo te estaría diciendo que no estarías, no sé, cumpliendo tanto el sueño porque la semana que viene no venís. Bueno. No seas bruja. Me está diciendo eso. No seas bruja. Ay, estoy cumpliendo el sueño. Bueno, vení la semana que viene. Y vos sos la única que no contó. No, no tengo. Lo de la radio me comparto con Rubén. Tenemos, aparte, más o menos la misma edad y venimos por el tema de la radio. Pero no, no tengo cosas. Yo tengo una sola cosa que ahora se me viene a la mente. Me encantan las burbujas. Ay, bueno, sí. Y el hacer el burbujero es el mejor regalo que puedo tener. Mirá vos. Me encanta. Pero ahora de grande también. De grande también. Es una cosa que tengo un montón. No. Sí. Y vos sabés que cuando estudiaba la locución. Pero los usás. Sí. Sí. Es una descarga de energía. Cuando estudiaba la locución. Es terapia para ella. ¿Qué loco? Tenía una, Deborah Gutkin, que es una genia, una foniatra. Ajá. Era la profesora nuestra que teníamos en COSAL y nos hacía hacer ejercicios. Y uno de los ejercicios de respiración era el burbujero. Mirá vos. Y yo me acuerdo que la miré y a mí se me iluminó la cara porque yo decía, ay, yo tengo burbujeros. Y todos empezaron, ¿cómo se compra burbujeros? ¿Sabes qué es el burbujero? Y yo le digo, ay, yo tengo un burbujero. Y a partir de ahí es como que, ah, no, no. Porque hay que ejercitar la respiración costodiafragmática y tener capacidad pulmonaria. Para hacer las burbujas grandes. Para, claro, ¿viste? Entonces tú, uy, vas con el burbujero. Igual. Y dos por tres agarra el burbujero. Yo creo que no hay nadie, por más grande que sea serio y circunspecto, que no va caminando por un parque. De golpe ve esos prismas brillosos que son las burbujas bajo el sol de algún burbujero. Y se queda y mira. No, son hermosas. Porque es mágico. Yo veo un nene con el burbujero y me paro, me quedo mirándolo. Porque me parece que me, no sé, me parece lindo. Claro, tiene una cosa de magia. Me encanta. Y cuando tenía el gato jugábamos. Yo le tiraba las burbujeras y el gato andaba corriendo de las burbujitas. Ah, ¿no lo tenés más al gato? No, Charca se fue. Está en el cielo de los gatitos. Ah, hay un cielo de los gatitos. Ah, sí. Cruzan un arco iris y se van al cielo de los gatitos. Mirá. Allá se me fue. Charca. Mirá. Perfecto. Después de diez años de mucho amor. Ahí está. Bueno, acá con Yagui nos vamos a otra parte. Nos vamos con Yagui. Dale. Gracias, Cristina. Te dejamos. Oye, tenés también para entretenerte hoy. No, sabés. Ahora te cuento. Sí, ahí para entretenerte. Ahora te cuento. Ahora te cuento. Largo y tendido. Cerramos. Dale, gracias. Chau.